¿Qué es el programa de capacitación en Política y Gestión Universitaria? El tercer curso es donde vamos a abordar la misión social, cultural y la extensión universitaria como parte de esta misión social de las universidades. Para ello vamos a hacer un recorrido histórico y conceptual de la misión social, de la extensión, nos preguntamos de qué extensión estamos hablando, de la integración con las funciones sustantivas o entre las funciones sustantivas, extensión, docencia e investigación. Los objetivos principales, más importantes, que pautan o que orientan las políticas, los ejes de desarrollo de la extensión. Para presentar, por último, algunos casos integrados, que llevan justamente algunos casos de políticas integradas, donde llevan al análisis y la reflexión para entender y también debatir sobre las prácticas que nuestra universidad viene teniendo. Vamos a hacer también una aproximación al desarrollo y las políticas públicas, fundamentalmente con miras al aporte de la universidad, a la calidad de las políticas públicas y al desarrollo sustentable. En todo esto, obviamente que vamos a promover la participación de todos ustedes, fundamentalmente recuperando esta característica fundamental que tiene justamente la extensión, esta característica polisémica, multidimensional, polifónica, donde confluyen distintas miradas, distintos planteos. Bueno, y esto a lo largo del curso pretendemos de que, bueno, justamente que ustedes participen del mismo, que reflexionen y fundamentalmente también que, bueno, brinden opiniones y propuestas. Para ello inauguramos en este curso una modalidad de diálogo que va a estar presente en cada uno de nuestros materiales didácticos, fundamentalmente videos, cada uno de nuestros videos van a estar justamente en, bueno, van a tener esta característica de diálogo reuniendo justamente distintas voces y distintas miradas. Espero que lo puedan aprovechar y fundamentalmente que cada uno de ustedes pueda revisar, pueda reflexionar sobre sus prácticas y las prácticas que sus universidades vienen llevando adelante en el campo de la extensión universitaria. Gracias por ver el video.